Dulce de expresión Dulce de expresión No tuve suerte en el amor Solo engaños yo conseguí Si nací para sufrir Solo espero tu voluntad Si nací para sufrir Solo espero tu voluntad Guarda el secreto de nuestro amor Que nadie sepa cuánto te amé Guarda el secreto de nuestro amor Que nadie sepa cuánto te amé Huaca bambina de falso amor Aquí en mi pecho tú vivirás Huaca bambina de falso amor Aquí en mi pecho tú vivirás No tuve suerte en el amor Solo tristeza sin cambios yo conseguí Si nací para sufrir Solo espero tu voluntad Mi Dios Con sentimiento Segundo castillo Romántico De la cumbia Y sufrir Y sufrir Y sufrir Y sufrir No tuve suerte en el amor, solo engaños yo conseguí No tuve suerte en el amor, solo engaños yo conseguí Si nací para sufrir, solo espero tu voluntad Guarda el secreto de nuestro amor, que nadie sepa cuanto te amé Guarda el secreto de nuestro amor, que nadie sepa cuanto te amé Huancabampina de falso amor, aquí en mi pecho tu vivirás Huancabampina de falso amor, aquí en mi pecho tu vivirás Confecciones exitosas, siempre en tu elegancia Si no tomes suerte para el amor, quiero olvidar lo que me pasó Algún día encontraré el amor sincero que buscó Si no tomes suerte para el amor, quiero olvidar lo que me pasó Algún día encontraré el amor sincero que buscó Camil Producciones y Jumax Studio en Viura Camil Producciones y Jumax Studio en Viura